¡Muy buenas a todos! Hoy os traigo un tutorial de los plugins bookies de Minecraft, en esta ocasión se trata de Tender Run. Tender Run es un plugin que para el que no lo conozca es explicarse un poquillo en qué consiste. Es un minijuego en el que tú creas una torre y se crean varias plantas o pisos, dependiendo de qué país hay, no sé si me estáis entendiendo, porque sé que cada uno lo llama de una forma. En el caso de que son varios pisos dentro de una torre y en el piso más alto es donde aparecen los jugadores. Cuando comienza la partida los jugadores van moviéndose y el suelo va cayendo a su paso. O sea, tú vas moviéndote y lo que vas pisando se va cayendo, con lo cual cada vez hay menos suelo y vas a ir cayendo piso a piso hasta llegar al final. Por lo tanto, el que más aguante, el que se quede de arriba, es el que gana, ¿vale? El que más tiempo está ahí aguantando. He dicho esto, os digo desde dónde se descarga el plugin, aquí, ¿vale? Bajáis la versión correspondiente con vuestro servidor. Yo en este caso tengo la 1.72.revisión02 y aquí está la 0.3, ¿vale? Compatible con la 0.3 es lo mismo, ¿vale? No hay diferencia. O sea, para que, pues si no entendéis cómo es esto de las versiones, muchas veces, aunque veáis, por ejemplo, que el plugin es 1.64 y nuestro servidor es 1.72, puede funcionar. Puede llegar a funcionar, ¿vale? Depende del plugin, de cómo sea, del código y tal. En este caso, sin plugin no funciona. De hecho, es la misma versión, 1.72. Lo raro sería que no funcionase. Entonces, lo descargamos en plugins, ¿vale? Lo metemos aquí, tenedor.1 y una vez que está aquí, le damos a start to server para que cargue la configuración, ¿vale? Mientras os voy a explicar unas cosillas. En principio, creo que no hace falta ver los permisos, ¿vale? Creo que no hace falta los permisos, pero si os hiciera falta configurar los permisos, tenéis un tutorial llamado PermissionsX, que está en mi canal. Ponéis LastWishSpain y os saldrá un tutorial mío, ¿vale? En el que os explico PermissionsX, cómo se configura y tal. Luego, por aquí, a ver, ¿qué más os voy a comentar? Vale, pues esos son los permisos. Si tenéis que añadirlos, estos son los que tendrían que tener el jugador, el de tener el Terran Game y el de usar... Ah, bueno, es el mismo, ¿no? Terran Game, sí. Vale, pues con eso podéis usar tanto los carteles como jugar. Y eso sería para los administradores, de que puede configurar carteles con este y, mira, es el mismo permiso, y configurar la arena. No sé por qué repiten dos veces el mismo nuevo permiso, lo ponen ahí en azul. Vale, luego, dice que puedes usar Wordedit para usar las selecciones y que puedes instalar Bar API, porque te puede mostrar unas barras arriba y tal, mientras juegas. También, el Wordedit os va a servir a la hora de crear la arena. Ya veréis, os voy a ir enseñando ahora unos comandos que vienen muy bien a la hora de crear la arena. Vale, el subido ya está iniciado y, como veis, no ha dado ningún fallo. Tened el Run en Abling y por ahí había otro. Bueno, da igual. El caso es que no ha dado fallo. Y ahí lo hagan y en Abling. Cargando y activado, vamos. Vamos a la carpeta Plugins y, como veis, apareció esta carpeta que antes no estaba. La idea de configuración, que aparece cuando iniciamos el plugin por primera vez. Aquí ya tenemos TNT Run y nos encontramos en configuración, entre comillas, porque ahora mismo no hay configuración, sino más bien traducciones. Aquí nos encontramos Waiting for more players, esperando más jugadores, jugadores actuales tal, la arena comienza en tanto, y el tiempo que queda y los jugadores que quedan. Esto pues lo vais traduciendo. Supongo que igual os lo dejo traducido. Si eso, echadle un ojo cuando estéis viendo este vídeo, porque creo que en la descripción os he dejado la traducción. Si no se me olvida. Vale, pues esto igual. Es para que lo traduzcáis cuando muere un jugador, o sea, cuando pierde, cuando entra la arena, el tiempo que queda, si está desactivada la arena, etcétera. Y luego aquí pues no hay configuración, como veis, porque no tenemos ninguna arena creada, pero en el momento en que hagamos una arena, aquí aparecerá su configuración. De todas formas, mediante comandos, podemos hacer todo. Y es más fácil. Vale, pues como veis también tengo Worded 8, para hacer ahora unas cosillas. Y nada, nos vamos al servidor y os enseño cómo se configura. Vale, ya estamos entrando. Así que entra ya, carga. ¿Por qué te ha dado esto tanto? Ahí está, joder. Voy a ponerlo ahí de día. Vale. Vamos a usar la varita de... Voy a borrar el inventario, para que lo veáis. Lo que hago es doble barra wand, que esto me da la varita de Wordedit. Y con ello vamos a crear toda la arena. Ya, entonces, pues nos ponemos aquí en el medio, por ejemplo. Damos clic izquierdo aquí, nos selecciona el primer punto. First position. And second position. Vale, ya nos ha seleccionado las dos posiciones. Y ahora ponemos el comando de Wordedit, que nos permite hacer un cilindro hueco hacia arriba. Hfill. ¿De qué tipo de piedra vamos a hacer? En mi caso, stone. El radio, lo que es el radio de dentro de la torre. ¿Vale? Y la altura. Que vamos a ponerle... Dos treinta, yo creo que está bien. De hecho, vamos a bajarle a esto. Vamos a ponerle doce. Y veinticinco, para que no sea tan grande. Bien. Para empezar... Para hacer el tutorial me sirve, ¿vale? Porque es que no quiero hacer muy grande, pues si no... Me voy a dejar una torre hasta arriba, pues tengo que hacer ocho mil capas aquí de tutorial. Para que lo veáis. O bueno, pegar un pausa y tal. Pero esto en principio no vale para que lo veáis así rápidamente cómo se configura. También podéis hacer una torre cuadrada. Que sería con este comando. Igual se hace un muro cuadrado. Y os hace la torre cuadrada. Que es más fácil de configurar, ¿vale? Porque ahora veréis que tenemos que hacer los puntos como por fuera. Para que nos cuadre toda la selección. Y no la coja, ya que esto es esférico. O sea, esférico tampoco. A ver. Circular. Entonces. Como veis que el radio es circular. Pues nos va a costar un poquillo más a la hora de seleccionar todo. Pero vamos. Tonterías. Voy a coger glass. Para marcar ciertas zonas. Que vosotros vayáis viendo qué es lo que marco y dónde pongo los puntos. Entonces lo primero que vemos es que tenemos que crear la arena. ¿Vale? Para crear la arena vamos a hacer lo siguiente. A ver. Un truco que yo utilizo para cuadrar todo. Que la selección quede todo dentro de lo que... O sea, que toda la construcción quede dentro de la selección. Es pegarme aquí al muro. Y en la que estoy pegando al muro avanzo hacia delante. Avanzo más o menos hasta aquí. Y ahora miro para allá. Y veo que aquí. Aquí cuadraría la selección. ¿Vale? Porque como veis. Cojo esto. Y cojo esto por el otro lado. ¿Vale? Es decir. Lo que vamos a hacer es un... La selección va a ser un cuboide. Es decir. Imaginamos un cubo imaginario. Que tiene que abarcar desde ahí. Hasta el vértice contrario. ¿Vale? Los puntos que se marcan son los vértices. Del cubo. Los vértices supuestos. Pues aquí hacemos lo mismo. Vamos aquí. Nos ponemos aquí pegados a la pared. Avanzamos. Y más o menos por aquí. Uy. Siempre me pasó una. Vale. Lo que pasa es que esta... No la voy a marcar así. Porque esta tiene que ser... Para arriba. Le di de radio... ¿Cuánto le di de radio? 25 de altura. Pues mira. Pues justo. Yo tengo que poner ahora un comando de wordedit. Que es up 25. Y nos levanta 25 bloques. Hacia arriba. ¡Ey! Que me caigo. Vale. Como veis estoy a 25 bloques. Cuadra perfectamente con la arena. ¿Vale? La selecciona hasta arriba. Que es lo que queremos. Entonces una vez que está hecho eso. Tenemos los bloques de selección. Que son... O sea los bloques. Los comandos de selección. Que son... TR setup. Set position 1. Entonces lo ponemos. TR setup. Set position 1. Set p1. ¡Ay! ¿Qué pasó? TR... A ver. Que va junto. TR setup. Ahí. Y ahora marcamos el punto 2 aquí abajo. ¿Veis? Ponemos ahí para no perdernos los cristales. Es hacia el bloque que miremos. ¿Vale? O sea esto no... No detecta donde estamos situados. Sino el bloque que estamos mirando. Lo aviso por si... A la hora de hacer la arena. Os ponéis justo encima. Pero estéis mirando para otro lado. No vale. O sea tenéis que estar mirando el bloque. En este caso. ¡Ay! Que me voy. Eh bueno. Una vez hecho esto. Entonces ponemos. TR... Eh... Set up. Vale. Yo otra vez lo voy a poner separado. TR setup. El nombre arena. En este caso va a ser prueba. Y create. Vale. Arena creada. Y ahora... Eh... Igual le damos a que nos aparezca el último comando escrito. Porque le vamos a cambiar el create por set arena. Vale. Una vez hecho esto tenemos que marcar... Donde se pierde. ¿Vale? Es decir donde vamos a perder. Lo que queremos que detecte como derrota. Y esto va a ser... Ni más ni menos que... A ver. Vamos a venir por aquí. Le matemos dentro de la arena. ¿Vale? Para verlo bien. Y salimos por ejemplo... Bueno. No hace falta. Voy a hacer una tontería. Pero no. Realmente es marcar este punto otra vez. Marcamos este. ¿Vale? Pero un bloque por encima. ¿Vale? Eh... A ver si os explico el porqué de esto. Ponemos este bloque así por encima porque lo que tiene que detectar como derrota es... Eh... A ver si os explico. Es que pone aquí que tiene que ser un bloque de alto. ¿Vale? Y... Y si marcamos el suelo no nos va a detectar al caer. ¿Vale? Nos tiene que detectar que nosotros estemos dentro de esa selección una vez que caigamos. Para que sea eso la derrota. ¿Vale? Entonces pues le subimos un bloque más a unas posiciones. Perdonad un segundillo. Vale. Ya ha vuelto que estaba por ahí ladrando mi perrilla. Que quiere salir en el vídeo. Y bueno lo que os sigo comentando ¿Vale? Levantamos el bloque de cristal que teníamos antes. Este. Lo subimos nada más para arriba. Y lo marcamos. Bueno. Si lo marcamos primero. Le ponemos lo mismo es con el set P1. Marcamos ahí. Y ahora vamos al lado opuesto. Y mira podemos hacer esto. Ponernos aquí. Rompemos. Y aquí donde caemos. Ponemos otra vez el bloque. Y lo seleccionamos. Ahora ponemos. Ahora ponemos. Esto. El terrest setup. Nombre de la arena. Y escribimos al final. Set Luz Level. Y pone que se ha establecido. Ahora lo que tenemos que hacer es. Las capas del juego. ¿Vale? Las capas del juego que van a ser los diferentes pisos. En este caso vamos a hacer dos. ¿Vale? Porque es una prueba. Y para esto vamos a hacer lo mismo antes. Bueno. De hecho ya tenemos aquí las selecciones. Ponemos. Up. 20. Creo que. Puede estar bien. Up 20. Sí. Vale. Y nos vamos al lado opuesto. Igual. Hacemos. Up 20. Porque como veis está a la misma altura. Esto nos va a dejar a la misma altura. Podéis usar F3. Para ver aquí. La coordenada. Que el 107 está correctamente. ¿Vale? Como veis. El 107. O sea la I queda en el 107. Y ponemos. Set P1. Y vamos a poner el Set P2 también. Aquí. El .2. Vale. Ahí está. Y ahora ponemos. Esto. Lo de Terrier Shutup Prueba. Y ponemos. Set. Game. Level. Y. La capa que va a ser. O sea. Va del 1 al. A tantas capas como queramos. ¿No? La primera siempre va a ser el 1. Recordad que hay un espacio aquí en medio. Set Game Level. Espacio 1. Y ahora nos va a tardar un poquillo ahí. Porque como veis. Pues ha tenido que generar eso. No hay muy. 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 Muy grande. Porque va a reventar el servidor. Si no tiene mucha RAM. Etcétera. ¿Vale? El servidor puede petar. Y. Ya sabéis. Cuando petamos un servidor. Que puede hereder los progresos. Que se habían hecho hasta ese momento. Si se cierra así. A capón. No se guarda nada. Entonces. Bueno. Pues como veis. Esta ya es la primera capa. Fijaos también. Que los jugadores no pueden saltar por aquí. A ver si va a escapar aquí. Salió de fuera de la arena. Y. Y hace lo que quiere. Una vez que está hecha la primera capa. Vamos a poner. Lo ponemos aquí otra vez. Y escribimos. Up. 10. ¿Vale? Y nos vamos al lado opuesto. Igual. Ponemos aquí. Up. 10. Marcamos. Con los puntos. El 1. Y el 2. Y ponemos lo de Set Game Level. Pero en este caso cambiamos el 1 por el 2. Ahí nos ha generado una nueva selección. Como veis. Ya tendríamos dos capas. Y con esto nuestra arena. Más que suficiente. Con dos capas. Está perfecto. Podéis hacer la torre más alta. La podéis hacer cuadrada. Podéis retocarla. Y cambiarle un poco el diseño. Que esté más chula. Que tenga alguna luz. Algo de glowstone. Porque si no. Los jugadores se van a quedar ciegos. Y bueno. Luego. Para finalizar. Aquí. Como veis. Acabamos de estar haciendo el Set Game Level. Ahora le vamos a poner el Set Spawn. Que es donde van a aparecer los jugadores cuando entren a la arena. Por primera vez. Que va a ser de esta forma. Va a ser. Terrier Setup. Prueba. Set Spawn. Y van a aparecer aquí. ¿Vale? Cuando comience la arena. Y luego ya pues ponemos Finish. Que quiere decir que ya hemos terminado de configurar la arena. ¿Vale? Y dice que la arena está guardada y activada. Con lo cual. Si vamos aquí al Config. Tendremos que poder ver. La arena prueba. Y su configuración. Por si tenéis que tocar algo. ¿Vale? Si tenéis que tocar algo. Pues mira. Por ejemplo. El tiempo. Con Down. Se va a dar algo de recompensa. Tanto de dinero como de ítems. Bueno. Estos son los puntos. Marcados. De todas formas. Todo esto se puede cambiar desde la configuración. O sea. Desde comandos. Que es todo esto de aquí. ¿Vale? Es lo mismo. Podéis cambiar tanto de comandos. Como desde la propia. .iml. A mí. Realmente. Se me hace más cómodo del .iml. Mando un reloj. Aunque creo que no tiene reloj. Este plugin. Entonces ya no es tan cómodo. Vale. Bueno. Esto. Si tenéis que modificar. Algo de la arena. Pues la activáis. La desactiváis. Incluso la borráis. Y luego el tema de los carteles. Que está aquí. Voy a enseñar cómo se ponen los carteles. También. Por si acaso. Los hacéis aquí fuera. Un lobby. Un sitio donde puedan acceder. Y ponemos aquí. Ahí lo gusta. Para darles un poco de estilo. Y ya está. Y ahora pues simplemente cogemos los carteles. Estos comandos que estoy usando son de WordEdit. O eran de Sential. No me acuerdo ya. Bueno. Ponemos los carteles. Tenemos de entrada. De salida de la arena. Y de votación. Ponemos. A ver. TNT. Run. Join. Prueba. En nombre de la arena. En mi caso prueba. Y ya se ha creado. Luego podéis hacer el de salida. Lo podéis hacer dentro. Y el de votación. Creo que también va dentro. Porque no tiene sentido hacerlo fuera. Supongo. Sí. Tiene que ir dentro. A ver. TNT. Run. Live. Esto va entre corchetes. Live. Prueba. No, no. No hace falta. No hace falta tercera línea. Simplemente Live. Y ya está. Y. TNT Run. Vote. Para que puedan votar. Y ya está. Con esto está hecho la arena. Allá abajo había hecho una construcción. Que realmente me sobra. Porque con que esté. Esto me vale. Ahí está. Vale. Pues viene aquí un jugador. Y dice. Quiero jugar al TNT Run. Venga. Vamos a jugar tal. Aquí con unos amigos. Y ya está. Jugadores actuales. Uno. Y ya podríamos jugar. Las formas. Creo que. Si cambio el mínimo de jugadores. A ver si me deja probarlo. Vale. Lo que me temía. Hay que desactivar la TNT. Setup. Prueba. Prueba. Disable. Y la volvemos a activar. Vale. Simplemente. Eso lo he hecho muy rápido. Perdón. Simplemente me ha dicho que no puedo. Cambiar eso durante la configuración. Vale. Como veis pone 0 de 6. Le he dicho que el mínimo de jugadores sea 1. Para que yo pueda probarlo. Vale. Para que pueda probar la arena. Pues es el mínimo de jugadores. Y ahora vais a ver cómo funciona. Vamos a jugar aquí un poquito. Eh. Ah. Verdad. Solo hay una persona. Pues he ganado. Obviamente. Quería probarlo. Pero es que es cierto. O sea. Supone que gana. Cuando. El último que queda en pie. Es el que gana. No el último que caiga. ¿Vale? O sea. Si cae todo el mundo. Y tú sigues arriba del todo. Pues ha ganado tú. Porque solo estás tú. Y obviamente. No sé por qué. He pensado. Digo. Voy a probarla. Pero es que no puedo. El juego funciona. Que cuando queda uno. Esa única persona que ha quedado. Es la que ha ganado. Así que. Vaya fail. Pero bueno. Ya sé cómo funciona. Vale. Simplemente para que lo veáis un poco. Y ya está. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Podéis pedirme cualquier otro tutorial. Por el canal. En los comentarios. Por favor. No me lo escribáis en los comentarios. De los gameplays. Escrídmelo en los propios tutoriales. Y nada. Pues. Ya sabéis. Nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta pronto. Chao.